¿Qué es la República Dominicana? Los medios de comunicación nos van interconectando, pero de hecho estamos en una isla que así como estábamos criticando el día pasado que casi no le han puesto atención a lo que son las riquezas costeras y a las riquezas del mar, siendo isla debiéramos de estar más de frente. Cuando se habló de cerrar o quitar una entidad que es caza y pesca, y yo soy de los que creen que es una de las entidades que tiene la intención de uno de los rublos más importantes en momentos de crisis. Primero, no requiere de la inversión directa del Estado para producir lo que las costas producen cuando le permitimos que se desarrollen. ¿Por qué? Porque la naturaleza y la infraestructura natural que tenemos como país forman parte estas de ese inventario de recursos para la subsistencia de nuestro país. Está también lo que en últimas ocasiones se ha estado comentando, que tenemos pendiente una ley de aguas, pero pensada en la forma que la están haciendo es una fórmula de privatización absurda, más que lo que dice la constitución de acceso al agua. El Estado tiene que conservar, el Estado tiene que procurar la conservación y la recuperación de áreas hídricas que la hemos perdido. Y yo, al ver el reportaje de Arismendi, me dice a mí en qué etapa estamos de la vida del río Jaya. Precisamente, el río que dio paso a la existencia de nuestro propio pueblo cuando los tejadas entregaron esa parte del ato de San Francisco de Macorís. Y yo, viendo ese reportaje directo que tenía Arismendi, producto del trabajo periodístico que se está haciendo desde Telenor, dándole seguimiento al paso del huracán, y vemos esa venita, una de las zonas más caudalosas que podría haber la ciudad, porque yo llegué… Y contaminada, entonces. Entonces, aparte de esa venita, contaminada. Esto es grave. Y es lo que debe ponernos a nosotros a pensar, cómo ser parte activa y proactiva de la solución de los problemas. Escuchaba también la persona hablando de cañada grande y la limpieza. Ajá, usted está exigiendo que el alcalde vaya y se meta con todos los poderes a limpiar lo que usted ensucia. No es responsabilidad nuestra también como ciudadanos impactar menos la zona de cañada grande. Si esa combinación existiera de comprensión, de compromiso social que tenemos individualmente, podría yo entender que tendríamos un grado de entendimiento de lo que es el ejercicio del derecho ciudadano. El derecho ciudadano tiene que estar comprometido con los deberes que la ciudadanía le impone. Y estoy hablando de un término individual. Si el ejercicio individual de ese compromiso que usted como individuo tiene, y que por mandato constitucional le dice, usted tiene deberes, porque siempre es más fácil aprendérselo... Me pareciste al penco, me pareciste al penco, así. Ah, es verdad. Que no se me cague de eso. Pero fíjate algo, amado, y Carolina y demás. Cuando hablo del ejercicio pleno de un ciudadano, no solamente que este ciudadano tenga la comprensión de cuáles son sus derechos, sino cuáles son sus deberes, que son el complemento y concreción del ejercicio verdadero del ciudadano. Ya la otra parte, la autoridad del Estado, está comprometido con usted, que cumple con sus deberes, está comprometido con que usted ejerza esos derechos verdaderamente a plenitud. Somos muy buenos para exigir, pero para cumplir... Somos muy malos y torpes. No cumplimos, somos irresponsables. Entonces, a todo esto, mi orientación va a que partiendo de esta realidad, de estos inventarios que tenemos, de esta condición de democracia insuficiente, como la llamara en un momento nuestra prima y querida Aura Celeste Fernández Rodríguez, es que nosotros debemos construir en la crisis un modelo de subsistencia o de comportamiento que vaya acorde a lo que demandan los tiempos. Entonces, si tenemos la comprensión de que esas demandas que son válidas, no las critico por criticar, las critico porque ya hemos ejercido sobre ese mismo problema un fuerte peso como ciudadano cargándoselo a Cañada Grande cuando tiramos la basura, cuando no entendemos que Cañada Grande y Río Jaya representan las fuentes hídricas más importantes que debemos de tener como ciudad. Si no tenemos esa comprensión, la vamos a seguir castigando y dañando y en poco tiempo vamos a ver menguar esa fuente que sirvió de desarrollo para este pueblo. La historia hubiese sido distinta si hubiésemos estado en una geografía desértica, como Arabia, como que producir agua es verdaderamente un ejercicio científico. ¿Tú crees que estuviéramos diferente? Estuvieran sacando camiones y ya hubiesen secado el desierto. Todo el mundo sacando y vendiendo arena para construir. Entonces, cuando hablamos de esto, creo que partiendo de las instituciones, en este caso alcaldía, ya es tiempo de que la alcaldía ciertamente se vaya viendo en ejercicio. No aprovechar los momentos de crisis para comportarse que están bajo crisis. Porque la continuidad del Estado está en la astucia que tenga el nuevo administrador, como es el Siqueo del NG de la Rosa y su equipo, para gobernar la ciudad. Al Consejo de Regidores, que vi que se estaban ocupando de lanzar una nueva... medidas por producto de la crisis y del COVID, ya existió una de la anterior sala y en la continuidad nunca se tome en cuenta, y eso es un mal que tienen los consejos de regidores, que para producir una nueva tienen que evaluar la anterior e irla rediseñando o componiendo al orden. Porque de lo contrario estaríamos votando decisión... Deciriendo la continuidad del Estado y paralelamente creando situaciones. Y que nada es malo ni es bueno definitivamente. No, porque la verdad no la tenemos, claro. Y estamos aprendiendo de la crisis. Así es. Esto es un proceso de aprendizaje. Y por eso empecé hablando de las costas, de isla, entrando por los ríos. Porque quiero que se comprenda que mi posición es que yo comprendo el Estado partiendo de ese inventario de capital de tierra y de lo que contiene la tierra y sus costas. A partir de ahí se puede planificar la fortaleza económica de cualquier Estado. Eso es un inventario real. Pensemos en eso. Ahora, ¿qué falta? El cumplimiento del funcionario, el cumplimiento de las autoridades al servicio de la sociedad. Pero falta lo más importante. Es la edificación del ciudadano pleno que conoce sus derechos, pero también conoce sus deberes y lo pone al servicio de su comunidad. Pues a partir de ahora, seamos mejores ciudadanos. Contribuyamos a impactar menos nuestro entorno y nuestro lugar donde vivimos y así ayudar a la autoridad que tenga mejor efectividad en su limpieza, en su desarrollo y sobre todo en la proporción del servicio a esta comunidad de San Francisco de Macorí. Seamos mejores. Así es. Que Dios, la divina providencia y todos los elementos te oigan y eso logre llegar a feliz término alguna vez, Francis.